Episodio 262 Conseguido este triunfo contra el demonio para continuarle contra Herodes y los judíos, dijo María Santísima a Cristo nuestro Salvador. Ahora, hijo y Señor mío, si es voluntad vuestra ir a uno de vuestros santos ángeles a sacar de las prisiones a vuestro siervo Pedro. Aprobó Cristo nuestro Señor la determinación de su Madre Virgen, y por la voluntad de entrambos, como de supremos reyes, fue uno de los espíritus soberanos que allí estaban a poner en libertad al apóstol San Pedro y sacarle de la cárcel de Jerusalén. Ejecutó el ángel este mandato con gran presteza, y llegando a la cárcel halló a San Pedro amarrado con dos cadenas, y entre dos soldados que le guardaban, a más de los otros que estaban a la puerta de la cárcel como en cuerpo de guardia. Era esto pasada ya la Pascua, y la noche antes que se había de ejecutar la sentencia de muerte a que estaba condenado. Pero se hallaba el apóstol tan sin cuidado, que él y las guardas dormían a sueño suelto, sin diferencia. Llegó el ángel, y fue necesario le diese un golpe a San Pedro para despertarle, y estando casi soñoliento, le dijo el ángel, Levantaos a prisa, ceñíos y calzaos, tomad la capa y seguidme. Hallóse San Pedro libre de las cadenas, y sin entender lo que le sucedía, siguió al ángel, ignorando qué visión era aquella. Y habiéndole sacado por algunas calles, le dijo cómo el Dios Omnipotente le había librado de las prisiones por intercesión de su Madre Santísima, y con esto desapareció el ángel. Y San Pedro, volviendo sobre sí, conoció el misterio y el beneficio, y dio gracias por él al Señor. Parecióle a San Pedro era bien ponerse en salvo, dando cuenta primero a los discípulos, y a Jacobo el menor, para hacerlo con consejo de todos. Y apresurando el paso, se fue a la casa de María, madre de Juan, que también se llama Marcos. Esta era la casa del cenáculo, donde estaban juntos y afligidos muchos discípulos. Llamó Pedro a la puerta, y una criada de la casa, que se llamaba Rode, bajó a escuchar quién llamaba. Y como conociese la voz de San Pedro, dejándosele a la puerta, creyeron que era locura de la criada. Pero ella porfiaba que era Pedro, y como estaban tan desimaginados de su libertad, pensaron si sería su ángel. Entre estas demandas y respuestas, se tenía a San Pedro en la calle, y él llamaba a la puerta. Hasta que le abrieron, y conocieron con increíble gozo y alegría, de ver libre al santo apóstol, y cabeza de la iglesia, de los trabajos de la cárcel y de la muerte. Dio les cuenta de todo el suceso, cómo le había pasado con el ángel, para que avisasen a Jacobo el menor y a los demás hermanos, y todo con gran secreto. Y previniendo que luego Herodes le buscaría con toda diligencia, determinaron que se saliese aquella noche de la casa, y se fuese, y se ausentase de Jerusalén, para que no volviesen a prenderle. Huyó San Pedro, y Herodes, cuando le echó de menos y no le halló, hizo castigar a los guardias, y se enfureció contra los discípulos. Aunque por su soberbia e impío proceder, le atajó Dios los pasos, como diré en el capítulo siguiente, castigándole severamente. Doctrina que me dio la Reina de los Ángeles, María Santísima Hija mía, con la ahogación de los efectos que te ha hecho, el singular favor que recibió de mi piedad, mi siervo Jacobo, en su muerte, quiero ahora declararte un privilegio que me confirmó el Altísimo, cuando llevé el alma de su apóstol a presentársela en el cielo. Y aunque otras veces he declarado algo de este secreto, ahora le entenderás mejor, para que verdaderamente seas mi hija y mi devota. Cuando llevé al cielo la feliz alma de Jacobo, me habló el Eterno Padre y me dijo, conociéndolo todos los bienaventurados, Hija y paloma mía, escogida para mi agrado entre todas las criaturas, entiendan mis cortesanos, ángeles y santos, que te doy mi real palabra, en exaltación de mi nombre, gloria tuya y beneficio de los mortales, que si en la hora de su muerte te invocaren y llamaren con afecto de corazón, a imitación de mi siervo Jacobo, y solicitaren tu intercesión para conmigo, inclinaré a ellos mi clemencia, y los miraré con ojos de piadoso Padre, los defenderé y guardaré de los peligros de aquella última hora, apartaré de su presencia los crueles enemigos, que se desvelan en aquel trance, porque perezcan las almas, a las cuales daré por ti grandes auxilios, para que los resistan, y se pongan en mi gracia, si de su parte se ayudaren, y tú me presentarás sus almas, y recibirán el premio aventajado de mi liberal mano. Por este privilegio hizo gracias y cántico de alabanzas al muy alto, toda la iglesia triunfante, y yo con ella. Y aunque los ángeles tienen por oficio presentar las almas en el tribunal del justo juez, cuando salen del cautiverio de la vida mortal, a mí se me concedió este privilegio, en más alto modo que los demás, que ha concedido el Omnipotente a todas las criaturas, porque yo los tengo con otro título, y en grado particular y eminente. Y muchas veces uso de estos dones y privilegios, y lo hice con algunos de los apóstoles. Y porque te veo deseosa de saber cómo alcanzarás de mí este favor tan deseable para todas las almas, respondo a tu piadoso afecto que procures no desmerecerle por ingratitud ni olvido. Y en primer lugar le granjearás con la pureza inviolada, que es lo que más deseo de ti y las demás almas. Porque el amor grande que debo y tengo a Dios me obliga a desear de todas las criaturas, con íntima caridad y afecto, que todas guarden su ley santa y ninguna pierda su amistad y gracia. Esto es lo que debes anteponer a la vida y primero morir que pecar contra tu Dios y sumo bien. Luego quiero que me obedezcas, ejecutes mi doctrina y trabajes con todo conato por imitar lo que de mí conoces y escribes. Y que no hagas intervalo en el amor, ni olvides un punto el cordial afecto a que te obligó la liberal misericordia del Señor. Que seas agradecida a lo que le debes y a mí, que es más de lo que en la vida mortal puedes alcanzar. Sé fiel en la correspondencia fervorosa en la devoción, pronta en obrar lo más alto y perfecto. Dilata el corazón y no le estreches con pusilanimidad, como el demonio lo pretende de ti. Extiende las manos a cosas fuertes y arduas, con la confianza que debes en el Señor. No te oprimas ni desfallezcas en las adversidades, ni impidas la voluntad de Dios en ti, ni los altísimos fines de su gloria. Ten viva fe y esperanza en los mayores aprietos y tentaciones. Para todo esto te ayudarás del ejemplo de mis siervos Jacobo y Pedro, y del conocimiento y ciencia que te he dado de la seguridad felicísima con que están los que viven debajo de la protección del Altísimo. Con esta confianza y con mi devoción alcanzó Jacobo el singular favor que yo le hice en su martirio, y venció inmensos trabajos para llegar a él. Y con esta misma estaba Pedro tan sosegado y quieto en las prisiones, sin perder la serenidad de su interior. Y al mismo tiempo mereció que mi Hijo Santísimo y yo tuviésemos tanto cuidado de su remedio y libertad. Estos favores desmerecen los mundanos, hijos de las tinieblas, porque toda su confianza está puesta en lo visible y en la astucia diabólica y terrena. Levanta tu corazón, hija mía, y sacúdele de estos engaños. Aspira a lo más puro y santo, que contigo estará el brazo todopoderoso que obró en mí tantas maravillas. Capítulo 3 Lo que sucedió a María Santísima sobre la muerte y castigo de Herodes. Predica San Juan en Éfeso, sucediendo muchos milagros. Levántase Lucifer para hacer guerra a la reina del cielo. En el corazón de la criatura racional hace el amor algunos efectos semejantes a la gravedad en la piedra. Ésta se inclina y mueve a donde la lleva su mismo peso, que es el centro. Y el amor es peso del corazón que le lleva a su centro, que es lo que ama. Y si alguna vez por necesidad o inadvertencia mira otra cosa, queda el amor tan presto e inclinado que como resorte le hace volver luego a su objeto. Este peso o imperio del amor parece quita en algún modo la libertad del corazón en cuanto le sujeta y hace siervo de lo que ama para que mientras vive el amor no mande la voluntad otra cosa contra lo que él apetece y ordena. De aquí nace la felicidad o desdicha de la criatura en hacer malo o bueno el empleo de su amor pues hace dueño de sí mismo a lo que ama y si este dueño es malo y vil le tiraniza y envilece y si es bueno la ennoblece y hace muy dichosa y tanto más cuanto es más noble y excelente el bien que ama. Con esta filosofía quisiera yo declarar algo de lo que se me ha manifestado del estado en que vivía María Santísima habiendo crecido en él desde el instante de su concepción sin intervalo ni mengua hasta que llegó a ser comprensora permanente en la visión beatífica. Todo el amor santo de los ángeles y de los hombres recopilado en uno era menor que sólo el de María Santísima y si de todos los demás hiciéramos un compuesto claro está que resultara un incendio de un todo que sin ser infinito nos lo pareciera por el exceso por el exceso que tuviera a nuestra capacidad y si la caridad de nuestra gran reina excedía todo esto sola la sabiduría infinita pudo tomar el peso el amor de esta criatura y el peso con que la tenía poseída inclinada y ordenada a su divinidad pero nosotros entenderemos que en aquel corazón castísimo purísimo y tan inflamado no había otro dominio otro imperio otro movimiento ni otra libertad más de para amar sumamente al infinito bien y esto en grado tan inmenso para nuestra corta capacidad que más podemos creerlo que entenderlo y confesarlo que penetrarlo esta caridad que poseía el corazón de María purísima solicitaba y movía en él a un mismo tiempo ardentísimos deseos de ver la cara del sumo bien que tenía ausente y socorrer a la santa iglesia que tenía presente y en las ansias de estas dos causas se enardecía toda pero de tal manera gobernaba estos dos afectos con su mucha sabiduría que no se encontraban en ella ni se negaba toda al uno por entregarse toda al otro antes bien se daba toda a entrambos con admiración de los santos y plenitud de complacencia del santo de los santos en la habitación de tan levantada santidad y eminente perfección estaba María Santísima confiriendo muchas veces consigo misma el estado de la primitiva iglesia que tenía por su cuenta y como trabajaría por su quietud y dilatación fuele de algún alivio y consuelo entre estos cuidados y anhelos la libertad de San Pedro para que como cabeza acudiese al gobierno de los fieles y también el ver arrojado de Jerusalén a Lucifer y sus demonios privados por entonces de su tiranía porque respirasen un poco los seguidores de Cristo y se moderase la persecución pero la divina sabiduría que con peso y medida distribuye los trabajos y los alivios ordenó que la prudentísima madre tuviese en este tiempo muy declarada noticia del mal estado de Herodes conoció la fealdad abominable de aquella infelicísima alma por sus grandes y desmedidos vicios y repetidos pecados que irritaban la indignación del todopoderoso y justo juez conoció también que por la mala semilla que los demonios habían sembrado en el corazón de Herodes y de los judíos estaban todos indignados contra Jesús nuestro redentor y sus discípulos después después de la fuga de San Pedro y que el inícuo rey o gobernador tenía intento de acabar a todos los fieles que hallase en Judea y Galilea y emplear en esto todas sus fuerzas y potestad y aunque María Santísima conoció esta determinación de Herodes no se le manifestó entonces el fin que tendría pero conociendo que era poderoso y su alma tan depravada le causó juntamente grande horror su mal estado y excesivo dolor su indignación contra los profesores de la fe entre estos cuidados y la confianza en el favor divino trabajó incesantemente nuestra reina pidiéndolo al Señor con lágrimas ejercicios y clamores como en otras ocasiones he dicho y gobernándola su altísima prudencia habló con uno de sus supremos ángeles que la asistían y le dijo ministro del altísimo y hechura de sus manos el cuidado de la santa iglesia me solicita con gran fuerza para procurar todos sus bienes y progresos yo os ruego y suplico que subáis a la presencia del trono real del altísimo y presentéis en él mi aflicción y de mi parte le pidáis me conceda que yo padezca por sus siervos apóstoles y fieles y no permita que Herodes ejecute lo que contra ellos ha determinado para acabar con la iglesia fue luego el santo ángel con esta legacía al señor quedando la reina del cielo como otra Esther orando por la libertad y salvación de su pueblo y la suya en el ínterin volvió el divino embajador despachado de la beatísima trinidad y en su nombre respondió y la dijo princesa de los cielos el señor de los ejércitos dice que vos sois madre señora y gobernadora de la iglesia y con su potestad estáis en lugar suyo mientras sois viadora y quiere que como reina y señora del cielo y tierra fulminéis la sentencia contra Herodes fin de este episodio continuará en el siguiente audio gracias por escuchar de la iglesia Gracias.